Tienso mi noventa, delincuentes del Norte, you know me, van a tener que mamar, en Massachusetts, en Estados Unidos, Emma en el mundo. Me levanto en la mañana y desayuno con un blunt, no se dejan ver la cara pero yo se quienes son, amigos, de qué, hermano, de qué, vienen como ovejas mansa si no tienen que comer. Me levanto en la mañana y desayuno con un blunt, no se dejan ver la cara pero yo se quienes son, amigos, de qué, hermano, de qué, vienen como ovejas mansa si no tienen que comer. Sigiloso en la escritura, demasiado letra dura, soy un duro, tú lo sabes, tu letra es una basura, que yo le gusto a tus debas, fue por la musculatura, se lo meto a cada rato yo le quito la rechura. Vaje rompiendo instrumentales como rompo los condones, a todos estos raperos los tengo con mi instrucciones, plomo pa' su boca, pa' el que me mencione, la nube en la cintura no me haga que reaccione. Ellos no se montan pero ninguno se pegan, no se dejan ver la cara porque ninguno rapean, dicen que son amigos y tu mujer la piropean, te copian todos los trucos y chivatean al que vaquea. Ratalia, conmigo la marcaste y la mordiste, por eso en este rao mi leche te la bebiste, estaba falta de sonido, por eso estaba triste, te pegué con táctico y la mano me mordiste. Si tú me traicionaste y estás vivo, eres un dichoso, ten en cuenta que no olvido, soy demasiado orgulloso, te mando a desaparecer, si estás medio sospechoso, yo soy el Chovido 20, un exponente peligroso. Tú roncas de ganguero, la tola no pregunta, ella no pone pero, en la frente te hago un agujero, yo te freno y no te doy el detalle, y no te pongas bruto si no quieres que te traye. Me levanto en la mañana y desayuno con un blon, no se dejan ver la cara pero yo sé quiénes son, amigos de qué, hermano de qué, vienen como ovejas manzas y no tienen que comer. Me levanto en la mañana y desayuno con un blon, no se dejan ver la cara pero yo sé quiénes son, amigos de qué, hermano de qué, vienen como ovejas manzas y no tienen que comer. Ustedes son falaciosos, tienen que hablar mentiras pa' sentirse poderosos, piensan que pa' ser raperos, tienen que ser mafiosos, que hay que hablar mentiras y decir que venden cosos, lo están orientando mal, no se sientan orgullosos. Por mi aprueba si tú crees que yo no corro, compa, yo te apuesto que tú vas a pedir socorro, los guñetis te tienen aguantando gorro, y tu mujer me quiere de este toto porque soy un zorro, yo el culo te borro, colócamelo. Dicen, dicen, dicen que soy arrogante y que los pleitos no razono, que su flow lo deterioro como la capa de ozono, no digas que soy tu amigo y te disfracé de pana, si te venden por dos piedras y un tabaco en marihuana, siempre me agarro de Dios, no con la mente sana, porque le vi las caras, me di cuenta que son ranas. No es verdad que es táctico, me dio sonido, estoy impuesto a cenar con los judíos, los judas conmigo, no soy tu enemigo, pero lo hago con cualquiera, te prometo que le voy a poner fin a tu carrera, sé más sincera, voy capollocera, mala hembra, mamagüevo, tú eres una perra ramera. A ustedes le vi las caras, me di cuenta que son ranos, ustedes ninguno son calles, en la cara se les nota, de gente está presumiendo que sabemos que son chotas. Ya, 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 Chobby, ¿por qué? Dale, banda, ese tipo. Menos el flow, yo, que lo que es, Little Bulli Film, Vladigraf. Háganlo así, háganlo así. El Chobby 2020, delincuentes del norte. Chono Mima, nigga. Los mejores de Massachusetts. Ja, 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 ja. Mmm, mmm. Chobby 2020, delincuentes del norte. Gracias.